Hoy los saludo desde el puente de la 4 Sur, que se encarga de unir el poblado con Guayabal. Y vamos a comenzar este postre mostrándoles un personaje que le gusta pintar sobre el cuerpo de las personas. Esta es una técnica que se llama Body Art. ¡Bienvenidos! Sergio Andrés Castaño es un artista plástico de Body Art. ¿Cuerpo pintado o arte en la piel? Una manifestación artística que le permite magnificar la realidad del cuerpo. El proceso de Sergio Castaño con este arte ha sido demasiado extenso, luchado, porque la gente tiene que confiar. Es algo muy delicado y profesional más que todo porque es jugar con el cuerpo y fuera del cuerpo estudiar lo que es el templo, el templo que es como el cuerpo. Por medio de este arte de pintar, en donde el lienzo es el cuerpo, Sergio conjuga el color, la forma y la piel. Con ello busca inmortalizar la belleza corporal. Es transmitir todo lo que yo llevo por dentro y manifestarme a través de la persona, el sujeto o el modelo para que se sienta bien y que se sienta bien de parte de mí. Visitamos Triada, un restaurante bar ubicado en el poblado, en donde usted tiene la posibilidad de disfrutar en cuatro ambientes diferentes y además elegir entre más de 80 opciones de comida internacional que se encuentran en su carta. Vamos a conocer este espacio. Buena comida, excelente atención y un ambiente encantador son algunas de las características que ofrece el bar-restaurante Triada a sus visitantes. Esto de acá puedes venir a comer pizza, ensaladas, cocina japonesa, cocina peruana, cocina italiana, parrilla, todo lo que quieras en apanados y toda la coctelería que quieras. Hoy nos prepararon un fettuccine Monte Carlo con una deliciosa mezcla de langostino, róbalo y camarones marinados con brandy y ajo y salteados de aceite de oliva, sushi y ensalada. La nostalgia y las historias del tango harán un sentido homenaje sinfónico a los papás y toda la familia en el cuarto concierto didáctico de la Orquesta Sinfónica de Antioquia. Será este domingo, primero de junio, en el Teatro Palotobón. Este concierto se llama Solo Tango. Los conciertos que nosotros organizamos son una entrada libre con boleta. Las boletas las pueden reclamar en el Teatro Palotobón. El mismo domingo estaremos repartiendo boletas. Y desde este lugar, nuevo ícono de la arquitectura de nuestra ciudad, despedimos este postre por el día de hoy. No olviden seguir disfrutando del arte, la cultura y el entretenimiento que ofrece nuestro departamento. Y recuerden, este es el postre, el momento más dulce de las noticias. Que tengan un buen fin de semana. Chao. 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 Gracias.